picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy no venimos tan picante o tal vez sí o tal vez no hoy lo que venimos fue sincero a compartir a conversar con un amigo que está haciendo historia señores está haciendo historia en lo que es la música urbana en república dominicana y yo quiero que los recibamos con un fuerte aplauso aquí en el show más picante del planeta natan el profeta dios mío qué es esto como tú estás contento contento once again en picante pero edificante después de cuando un año y pico un año y pico sí un año y pico hicimos un picante pero edificante muy duro en ese momento estábamos tirando para adelante con esa tendencia verdad con ese con el show y pues natan nos abrió la puerta de su casa para hacerle un picante pero edificante allá y te agradezco mi hermano por el apoyo en ese momento de verdad fue 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 importante importante ese apoyo para la plataforma y hoy en día se puede decir que picante como un referente una cosita más un tico así una cosita donde muchos quieren pero no pueden todos pueden estar todos pero hable con elisa primero todos pueden estar todos pueden estar esa yo me la sé esa yo me la sé ay dios mío natan tú puedes pero claro tírenle a la esa yo me la sé es un libro natan tú sabes que hace unos días estábamos y hay que hablar más fino ya porque mucha gente de Argentina viene no sé si esa gente son celosas con el lenguaje estábamos en una en una villa y compartiendo hablando una foto icónica que yo me tiré todo el mundo abrazado con su cielo y yo con con un con un ganso hoy es que hoy es que locura hoy es que coincidencia de la vida yo con un ganso como si en mi vida mi única relación es con el ganso una locura y ahí estábamos conversando muchísimas cosas y dije oye me sería yo sé que bendeciría mucho a la gente que la gente conociera esa parte más personal de natan el profeta y a mí me gustaría así con con toda libertad fluyendo tranquilo indagar indagar sobre eso natan sabemos que viene de un barrio de escasos recursos como casi todos nosotros verdad una niñez prácticamente como 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 la de nosotros normalmente verdad yo tengo que ser honesto yo tengo que ser honesto mi familia verdad vivió lo que es la pobreza extrema cuando digo pobreza extrema es un batey un batey es un lugar donde no hay calle no hay luz o sea no hay energía eléctrica ya tú sabes venimos de ahí pero en mi niñez yo no sufrí eso porque cuando mi papá conoció al señor su vida cambió rotundamente ok no voy a abundar en eso porque ese es el mensaje del modo leyenda del evento del evento pero yo tuve la dicha de que yo crecí en un lugar que se llama los rosales y los rosales no es piantini no es narco pero tampoco es no quiero mencionar el nombre de un barrio para no desmigrar pero no un barrio que entiendes que está en el suelo no se puede meter ahí porque ahí hay no pero al lado de los rosales estaba el tamarindo que el tamarindo si era calentón sí y yo no salía del tamarindo y no salía de la cancha eso prácticamente yo tuve la relación con ambos mundos yo estaba en un colegio de chamaquito pudiente pero me paraba en la cancha entonces yo tengo los códigos de los ganteres y tengo el código de la gente bacana de la gente fina de los popis si hay que ser popis no porque yo soy popis viejo te entiendes digo viejo si viejo literal y si estoy con logante digo es mentira me entiendes es verdad dicen di que viejo es verdad Natan entonces si tu te criaste en un colegio así con ese ambiente te lo digo porque me identifico mucho o sea yo también recuerdo que aunque me creía en el barrio y nací en el barrio y el trabajo de mi mamá pues pude participar de muchos eventos donde los que estaban eran popis por ejemplo yo iba todos los años a un campamento que una semana en aquel tiempo costaba 1200 dólares en aquel tiempo 1200 que una semana en ese campamento y yo iba para allá mira muchacho y recuerdo incluso que mi hermanita más chiquita cuando fue duró dos días ahí por la cantidad de bullying que le hacían por su color de piel porque su cabello era durito a mi me hacían bullying también me decían ay tianito que si o que pero yo a diferencia de mis hermanas resolvía eso era dando trompada dando golpes yo resolvía peleando yo me gané el respeto como se gana el respeto dando golpes entonces mi hermanita obviamente no aguantó y se fue tu no sentiste ese rechazo a veces los padres de uno se esfuerzan porque uno estudia en una escuela bien pero a veces en esa escuela no le importa que tu papá se esfuerce si tu no eres del nivel de nosotros viene testimonio viene testimonio mira que pasa gracias a dios yo veo que ya la cosa no es así ya no veo que como que no hay ese racismo tan grande como la gente negra ahora es una bacanería ese negro es una bacanería pero para el 96 no el negro quería ser blanco pregúntale a Samuizos me entiendes me entiendes entonces para uno tenía una novia muchacho uno tenía que dar cotor era imposible te entiendes entonces mira que sucedió conmigo una vez a mi me inscribieron en un colegio que era el más caro de la zona mi papá estaba bien económicamente y el siempre se ha preocupado por nuestra educación así que yo estaba en el colegio más caro de la zona para decirte Félix a los compañeros míos los buscaban en limusina tenían celulares limusina y tenían celulares y tenían celulares vipel que no fue una locura y había en ese colegio había pues yo vengo del gueto pero en ese colegio había un laboratorio de computadora de informática cuando me sientan en ese laboratorio de informática digo yo el bobo es ahora estamos aquí para el bobo es prender esta computadora eran esos laboratorios me acuerdo eran de que un viaje eso lo usan en la escuela todavía yo no sé no creo porque lo que te enseñaban era de que powerpoint powerpoint el profesor no sabía excel y tiraba para adelante era con lo que sabía con lo que podía entonces a mí me votaron de ese colegio me expulsaron ¿qué? pero eso fue tan bacano Félix esa expulsión que yo no supe que me expulsaron porque había una psicóloga y la psicóloga se sentó conmigo y lo que me dijo fue lo siguiente que es cierto me dijo mira Natanael al parecer tú no encajas muy bien en este ambiente lo que vamos a hacer es que te vamos a transferir a otro colegio en donde se adapte más a tu forma de ser y ahí tú puedas ser más productivo cuando ella me dijo eso yo le dije amén como que por un culto yo amén en otras palabras ella lo que te dijo es tú eres negro y aquí tú no puedes estar en otras palabras usted está expulsado Félix yo no le llegué cuando yo llego a mi casa que vos que mi papá muchacho está como un toro que ya y todo muchacho me dice yo más nunca pago un peso por tu educación y digo pero ¿cuál es el problema? pero a ti te expulsaron del colegio yo digo ella no me transfirió esa transferencia tengo que hacer a yo mismo chacho y mi papá es que yo y yo tuve que mi papá me dijo que no iba a pagar un peso por mi educación y mi papá no es Dios pero no es hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta así que ahí tuve que inscribirme yo mismo personalmente me inscribí en un politécnico que ahí fue que terminé mis estudios ¿en qué sector estaba ese politécnico? en Invicea se llama eso Invicea y en el amor en toda la esencia ¿te trató bien el amor en toda la esencia? mano yo te voy a ser sincero uno es feíto y vainita pero hay una gracia hay una gracia mis papás son pastores como te dije en la cosa hay una gracia que persigue a uno entonces uno siempre tuvo una chamaquita que estaba enamorada de uno mira no está enamorada de ti de chiquito yo qué yo no sabía qué hacer ni nada tú me entiendes y uno vino ya a tener novia dice que esa es mi novia ya cuando uno estaba en bachillerato primero segundo así pero siempre uno tuvo su cosita sí gracias al señor y tú ya obviamente te has enamorado porque estás casado y tienes un matrimonio ejemplar que es uno de los matrimonios que yo uso de referencia y de ejemplo yo digo déjame ver si se parece a Alessandra si no se parece a Alessandra en su comportamiento no es ella ahí está la Eva de ahí al lado que está frío con ella mira entonces antes de tú tígate oficiado como un perro full así oficiado un amor de colegio un amor de campamento uno siempre le ha gustado a la mujer me gusta esa chamaquita y tú eres mi novia y te quiero yo digo en una canción que yo soy de los que el primer día me encariño aunque si enamorarse fuera cabello yo fuera lampiño lo que te estoy diciendo es que yo le cojo mucho cariño a la gente el primer día que la conozco tú eres mi hermano llámame si me necesitas y así mismo con las mujeres pero de enamorarme no me enamoro Feli no me enamoro yo le digo a Alessandra yo no sé si ella me cree yo le digo de la única mujer que yo me he enamorado que yo digo estoy enamorado de esa mujer no quiero vivir sin ella eres tú wow ciertamente y yo me iba a casar y de todo por ahí una vez sí pero no te puedo decir que estoy enamorado que si dejo a esa mujer me muero cuando terminamos no 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 le cabe no no soy chicle ahí mano y tú no te he enamorado hay una canción donde tú describes parte de cómo tú te enamoraste de tu esposa de tu esposa y prácticamente como un ganter tú se la quitaste a otro tío o sea ella estaba tranquila con un pana y vino el moreno y se la quitó entonces realmente fue así fue fue para darle contenido a la canción ¿cómo fue esa vuelta? realmente yo no se la quitó él la dejó ir el que no sabe de diamante ¿me entiendes? al final no le da el precio ni el valor que tiene y yo nunca yo nunca le falté el respeto ni a él ni a ella cuando tenía amores con él yo nunca le le dije mira tú me gustas o no 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 las cosas pasaron porque Dios la permitió que pasaran de la forma que pasó esa relación se terminó y cuando se terminó entonces ahí yo como todo un gante metí mano pero no dije que yo usted pero paciente sí delante de la presencia yo no dije que yo le daba cotorra teniendo ella amores con el otro tipo pero ¿qué tú opinas de eso? de que me gustaba o sea yo estaba enamorado de ella solo sin ella decirme mira tú me caes bien ni nada yo estaba asfixiado de ella increíblemente pero no le daba de que cotorra también yo por eso mismo por lo que yo sentía se me hacía difícil de enamorarla tú me entiendes no quería poner huevo no quería y este lenguaje perdóname gordi wow mi líder pero no quería verdad cometer un error y me frisaba por eso sí Natán hay una canción que cuando yo la escuché la primera vez yo me asusté porque yo digo oye pero ya Alessandra conoce esta historia pero Natán Natán no nos dijo que ligó así ni que con una tipa que vino de Puerto Rico con una boli con una boli es la canción única que para mí es una de las canciones más importantes que tú has hecho porque además de que igual que tú soy amante full del rap de esta música verdad para mí la canción única brother es toda una experiencia es como de esa película durísima durísima que tú la ves tú no te cansas de verla ¿me entiendes? porque tú te identificas full con ella y porque tú disfrutas la forma en la que almaron esa película recuerdo que te la puse antes de salir ¿verdad? sí sí estaban nos comiendo ahí y yo dije Dios mío porque Natán no te cuenta la canción que no te dice oye ahí yo estoy llorando porque Alexander no sabe esto mira no le pongas la canción como encima o menos tú lo describiste en la canción pero me gustaría escucharlo ya como en palabras no en rapeo ¿cómo es tu encuentro con esta música que te ha cambiado la vida? después de Dios el rap mira eso te iba a decir a mí no me gusta hablar mucho de eso porque la gente puede asimilar que es idolatría pero porque a todo el mundo le gusta la música que fuera del mundo sin música y a mí me gusta la música en general yo escucho todo tipo de música todos los ritmos siempre que la música sea buena yo la escucho pero tengo una afinidad especial por el rap y es algo que yo se lo atribuyo al mismo Dios que puso ese sentir en mí porque él sabía que yo tenía un trabajo en el futuro que hacer y cuando yo escuché rap la primera vez fue en Boca de Vicocí prácticamente como para el 93 94 yo tenía que tener 7, 8 años de edad y Feli es una locura desde ese momento yo mismo me autoconstituí rapero tanto así que yo era un chamaquito raro porque yo a los 12 años yo escuchaba rap y ninguno de mis amiguitos escuchaba rap yo escuchaba Fuji yo escuchaba Tupac yo escuchaba música que ni entendía el idioma pero mis amiguitos no escuchaban rap pero era que yo yo me enamoré del rap que era lo único que yo quería consumir tanto así que que te iba a decir que yo mi padres son cristianos y la música del rap tú me entiendes ahora mismo se acepta en la iglesia pero antes ni se aceptaba en la iglesia y yo tenía que escuchar el rap era en condido porque Jotig era en tiradera tú me entiendes diciendo malas palabras y yo tenía que escuchar el rap pero yo nunca escuchaba rap ni hacía rap con la intención de ser rapero cuando yo estén grande yo voy a vivir del rap tú eres un rapero durísimo no era que era pura pasión puro arte escribía por amor porque a mí lo que me gustaba mucho también el baloncesto yo quería llegar al NBA cuando ya yo no pude verdad que me mataron ese sueño te dedicaste a jugar playstation dije no yo lo que tengo que hacer entonces es otra cosa en la vida pero no el rap no era una opción el rap no era una opción pero ya verdad luego de que conozco al señor Pérez bueno un poquito antes de conocer al señor Pérez con el señor Pérez ya le pusimos carácter de que nos fuimos por ahí pero fue que yo dije wow yo lo que mejor se hacer es rap y ya ahí yo conocí a Willy o sea la música de Redimido y yo dije yo lo que tengo que hacer es rap cristiano para llevar el mensaje de Jesucristo ahora y ahí fue que yo empecé óyeme pero hay algo que a mí me llama me llama la atención porque en sí al principio tú nunca visualizaste que en algún momento tú ibas a comer de la música no te voy a decir para que tú entiendas la cosa te lo digo porque es difícil uno pensar eso ahora o sea ahora tú piensas yo me voy a decir algo que es cosa tú lo primero que calculas esto me va a dar para yo mantener una mujer mantener una familia tú entiendes tú sabes que cuando Dios quiere hacer algo contigo él nubla tu entendimiento Dios nubló mi entendimiento porque como en el 2006 yo le digo a mi papá mire yo no quiero estudiar o sea yo no quiero ir a la universidad yo lo que soy es rapero mi papá me dice tú lo que yo sé que mi papá lo que pensó dentro de tú no eres rapero tú lo que eres un loco me dijo ok no hay problema tú eres grande tú tienes 18 años vete a trabajar y sigue haciendo tu rap pero quien me decía a mí que ese del rap yo iba a poder vivir de eso si nadie vivía del rap en ese momento o sea yo iba así un camino incierto algo que no existía nadie vivía dignamente del rap para decir y menos del rap cristiano claro entonces yo decir que voy a ser rap cristiano mi único referente vamos a decir es Redimido y Redimido estaba en batalla feo yo creía que Redimido era millonario todo creía pero Redimido estaba en batalla él mismo me ha contado y a mí me ha contado está feo él idealiza cuando Redimido me dice no Natán en ese momento yo no tenía pero Willy pensaba que tú eras el hombre no Natán la misma gracia de Dios me entiende entonces Dios nubló nuestro entendimiento en Aposento Alto y dijimos vamos a darle de esto de esto que vamos a comer y hoy en día gracias al Señor uno puede vivir dignamente de esto pero eso es el mismo propósito de Dios Aposento Alto la primera experiencia como comienza y cuáles dificultades que tuvieron que vencer para convertirse en el principal grupo de música rap en República Dominicana en la década de los años 10 después del 2000 ¿verdad? sí es una realidad fue Aposento Alto no había más grupo no existía más grupo creo que hasta ahora tiene que ser Aposento Alto el grupo de rap cristiano más icónico en Latinoamérica creo que sí quizá haya otro si hay otro no sé cuál es pero bueno honestamente Aposento Alto nace para contarte desde el 000 yo hacía música donde un amigo mío que se llama Hoga DJ Hoga muy conocido secularmente y allá llegó un grupo que se llama 13 en ese tiempo ya 13 estaban un poco apartados de Dios estaban haciendo música secular y Padrino me vio rapeando y me dijo loco tú eres demasiado duro oye lo que tú vas a hacer hay un loco en San Luis que se llama el señor Pérez que es rapero como tú júntate con ese tigre que ese tigre que te va a hacer y mi padrino me está hablando es como que si Dios me está hablando digo ah no y yo fui donde el señor Pérez y ese día el señor Pérez estaba jugando la plaquita no me hizo ni caso y yo le tenía respeto al señor Pérez porque secularmente él pertenecía a un grupo que llamaba 1.6 y yo mira que no señor Pérez y no me hizo caso yo me fui quillado para mi casa pero entonces luego un pan amigo que se llama Mayito me dijo loco tienes que bajar donde Pérez se está haciendo ra duro ahí yo dije miércoles y bajé de nuevo donde Pérez y ahí fui al estudio y ahí nos conocimos loco me acuerdo como el primer día sí me acuerdo como ahora que él salió y me dio la mano y me dijo señor Pérez y yo le dije Natán el profeta loco me acuerdo como ahora loco mira ahora que te lo estoy contando mano y ahí yo me atrevo que decir ese día que nos saludamos el señor Pérez yo ahí nació a porcento alto Fili y Vizquel eran de un grupo ellos tenían un grupo un dúo que se llamaba Sion07 la nove pertenecía a un grupo que se llamaba 4MC entonces como a los meses Pérez está hablando conmigo y me dice yo quiero hacer un grupo de rap pero para nosotros salir a la calle poner bocina y predicar y ganarnos las almas con eso tirar los ray y después predicar y ganarnos las almas dije pues vamos a darle y él me dijo yo estaba en un grupo y él me dijo lo que pasa lo único que de ese grupo nada más te quiero a ti me dijo a Fili y a Vizquel que vengan juntos Lord estaba en un grupo que se llamaba Hechos y él dijo de ese grupo nada más quiero a Lord y a la Noe de ese grupo nada más quiero a la Noe y reunió un par de gente que al total éramos 12 y pico de personas que luego que tiramos la primera canción que fue un total fracaso la llevamos a la emisora oye la llevamos a la emisora hicimos algo comercial la llevamos a la emisora y la gente llama la gente para que opine de los muchachos por cento alto y llama el primero esos muchachos son de Dios pero no tienen letra y yo que soy un rapero cultura como dice Fili que me digan que yo no tengo letra ellos decirle pero vamos a sufrir y yo de acuerdo muchachos de cinco llamadas cuatro negativas yo creo que el que llamó positivo fue el que oyó que no estaban detallendo y él dijo déjame yo llamar a estos muchachos no vayan a hacer que se tiren del puente hoy no muchachos y eso pero eso fue Dios mismo porque después de ese día muchachos el grupo hizo así y se redujo a ceniza quedamos seis wow que eran los seis claves eran los seis claves ciertamente Natan no sé si ustedes yo desde mi experiencia dudo que ustedes lo hayan podido medir pero la forma en la que nos impactó a nosotros esa música porque yo soy de esa generación que esa música lo impactó o sea yo conocí el rap a través de Redimido pero yo decidí ser rapero el día que yo conocí al lápiz consciente que más para adelante te voy a preguntar del lápiz pero el día que yo conocí al lápiz que me lo encontré ahí en megacentro que yo salgo de gestir que estaba pelado a caco así el lápiz consciente de cine en mi casa entonces yo me puse mi uniforme arranqué para megacentro y ahí me encontré a Trini Blay ahí estaba Trini Blay estaba Vizquel estaba Vizquel estaba Vizquel estaba el mono estaba Monquiula ahí todavía no se había pegado estaba el mono y todos esos tigres estaban ahí entonces ellos le estaban dando contorno a una menorcita de la menorcita del barrio mío y cuando la menorcita ven que yo llego me saluda cuando la menorcita me saluda me dice Trini Blay menor venga acá él me querió a mí como para llegar a la tipa y al rato llega el hombro muchacho dos celulares inconsciente ay mi madre era un calvo dos celulares cosas y tú te acuerdas esa rima que él dice palomos que reboto tigres que nunca noto claro claro cuando yo lo voy a hacer el lápiz no porque no porque sí y creo que y yo te dije consciente y nada me la mano entonces después Trini me presenta con él porque Trini quiere estar conmigo para llegar a la menor y ahí el lápiz me saluda y habló con el lápiz yo soy rapero también yo había escrito un par de bailas así de carajito y ese rapero y el lápiz me tiró el beat bacanísimo después se metieron en la discoteca se llamaba Bulldog que estaba ahí claro me la metieron ahí ya tú sabes ahí pero para mí eso me cambió yo quise ser rapero ese flow de la maná y ahí fue que yo comencé a improvisar en la escuela y toda esa vuelta entonces cuando yo decido entregarme al señor yo me olvido de eso Elía mi hermano Elía que tiene un proyecto bonito contigo también por ahí que viene Elía me dice eh loco queremos cantar y nos ponemos a cantar de nuevo grabamos donde pere hacemos la primera canción y yo comienzo a interactuar con la música de ustedes el primer álbum fue Tratado en Audio que yo escuché eh no Tratado en Audio no eh ¿cómo es? Precio de Sangre no antes The Last Test también ese fue el primer álbum y después yo escuché Precio de Sangre y después me quedé esperando Tratado en Audio que escuché o sea esa música a mí me fortalizó en la fe de una manera eh hasta difícil de explicar porque no hay palabra como de decirte óyeme eh mano si tal vez si esa música no hubiera estado tal vez en algún momento de mi vida yo hubiera flasqueado lo que era la música de ustedes de la de Rubinsky y la de Lara en ese momento para mí fueron cruciales y me imagino que fue así para muchísimos jóvenes también el impacto espiritual que ustedes hicieron en nuestra vida no sé si ustedes podían medirlo ¿no? cuando yo vi la primera vez que ustedes subieron esa aplicación al Facebook y que se han petado sonido y dijo mierda van a coronar a la gente y yo orgulloso porque los artistas de uno van para allá y uno así como uno pensaba de Willy como tú pensabas de Willy yo mismo pensaba esta gente tiene todos los cuartos chacho mira ¿cuál era la realidad Natan? en ese momento porque ustedes estaban bendiciendo a la gente pero la gente lo estaban bendiciendo a ustedes la realidad es que mi hermano Lord persona que admiro y respeto talentoso como el mejor Lord yo soy loco con Lord Lord estaba dando miedo yo a veces le doy gracias a Dios porque Lord se fue porque llegó un momento en el 2011 y era como que un examen mirando la letra que estaba escribiendo el otro y Lord estaba muy fuerte bueno que pasa que Lord era el más diligente del grupo Lord era el joseador es más si Lord se hubiese quedado en aposento alto nosotros tuvieran no fuera Jarro Café ahora mismo tuviéramos el Madison era un joseador compulsivo y se inventó una gira me inventé una gira aposento alto de gira gira USA ay 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 digo wow me dice dice Lord tenemos un par de eventos en USA que nos están esperando digo cuántos como 15 eventos digo mierda a 200 dólares que nos estamos coronados yo claro una molla pa pa salmó esa gira Lord tenía los contactos chacho faltaban los yo tenía visa y mi hermano y el feliz pero los muchachos no tenían visa ni Viquel ni Lord ni Pérez ni la no así que hay que ir al consulado buscamos a mi papá que es un jade como nuestro representante porque como él tenía un buen estatus la liga bíblica y eso fuimos con la carta de la liga bíblica muchachos voy a resumir ese testimonio en el consulado pero para que tú veas cuando Dios quiere hacer algo en el consulado tú sabes lo que nos dijo la tipa pero ustedes llenaron el formulario que no era ¿qué significa eso Feli? que te fuiste ya lo mínimo que yo puedo decir váyanse a su casa llenen otro formulario y vengan en una semana o lo que sea en dos meses y el tipo dijo entonces esto no se puede porque ustedes ay Dios mío ustedes hicieron eso no sirve y qué hacemos espérenme ahí la tipa salía y entraba salía entraba preocupado y yo quiero que pase mi gente yo estaba diciendo mi gente porque nosotros habíamos morado y como que sentimos de parte de Dios que no iban a dar la visa yo dije la emoción no engañó era el diablo pero está bien loco nos dieron la visa ese día una locura esta entrevista fue una locura le preguntan a Viquel Viquel a que usted se dedica yo el peluquero tiene cuenta de banco no tiene familia ya sí digo wow te iban a negar la visa visa será aprobada próximo que están dando visa a los locos chacho y nos dieron esa visa decían a porcento alto muchachos ay mi madre bueno y ahora tenemos la visa y como nos vamos para allá hay que buscar los pasajes chacho yo en ese momento estaba ahorrando con Alessandra para casarnos ay 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 le digo a Alessandra mira yo le doy gracias a Dios por esa mujer muchachos le dije a Alessandra hay que irse pausa que bueno sí sí pero no tengo dinero ay que mal digo sí pero espérate los 300 dólares que tenemos guardados para la boda para la boda 300 a 300 muchachos le digo tú me das eso y con lo que yo vengo de allá para acá yo repongo eso no hay problema bueno todo el mundo oció su pasaje y caemos allá cuando caemos allá que estoy en el que estoy en el aeropuerto digo lol entonces donde que me voy a quedar dice lol como así digo donde me voy a quedar que ustedes que nos vamos a quedar de la gira dice no muchacho busca busca donde tú quedaste digo como fue digo lol pues yo no tengo familia ni en República Dominicana imagínate yo no tengo a nadie loco ninguno teníamos donde quedarnos nos quedamos en la casa de un pana que se llama Rakakaya Rakakaya el cual honramos y bendecimos su vida una leyenda porque ese man hizo algo que por nosotros que yo no iba a hacer por él le está llegando si él hubiese llegado a mi casa yo le digo Montro si vuelve a ponerle la mano al manubrio de la puerta si le vuelve a ponerle la mano al manubrio te guardo una galleta loco ese pana nos permitió estar en su casa wow esa noche dijo no ustedes quédense aquí esta noche y mañana resuelvan mañana resuelvan que cuando le decimos lol mándanos la agenda del evento ahí fue lol fue sincero no puedo mentirle más no hay evento que no había un solo evento como ese loco ni tú esa foto había un solo evento perdón un solo evento dime Natán de cuánto tiempo fueron los tickets que de un mes un mes un mes cuando llamo American dicen no para hacer cambios son 400 dólares digo pero si yo tuviera 400 dólares yo te estuviera llamando loco ahí entra la preocupación digo bárbaro y ahora que hacemos Pérez dijo bueno mi gente yo me voy a poner mi papá Pérez se fue a poner su papá la noche se fue a poner una hermana de ella nos quedamos Viquel y Noel se fue donde una prima de él nos quedamos Viquel Fili y yo ahí donde Rocacaya dijo Rocacaya y entonces que hacemos yo no tengo ni dinero para que se compre el tipo loco no permitió estar en su casa dormíamos ahí en el suelo y en los muebles le desbaratamos los muebles ay mi madre loco tres días nada evento cinco días donde ahí estoy diciendo abajo de la boda mi loco cuando llevamos dos semanas ya comiéndole la comida Rocacaya comiendo la comida de Rocacaya la mujer había hablado con Rocacaya y nosotros no sabíamos la mujer le había dicho a Rocacaya Rocacaya mañana cuando manezca yo no quiero beso a Itiano no mentira ella no dijo así yo no quiero beso morenito que son muy bacanos nos hacen reír son cristianos pues no lo quiero ver ahí oh loco y no tuvo un sueño la mujer de Rocacaya ese día wow y la mujer de Rocacaya vino y nos pidió perdón y nos dijo miren yo quiero pedirle perdón ella fue que testificó yo le dije a Rocacaya que ya hoy era el último día que ustedes iban hasta aquí wow pero el señor me dijo que lo dejara ahí y que cualquier cosa que ustedes necesiten hablen con nosotros Dios es real y como les dice que Dios no existe dijimos aquí hay un fallo es que nosotros llegamos aquí y no le hemos consultado a Dios ni nada ni nada Pérez ven y llegamos y comenzamos a morar dijimos tú me vas con los muebles que ya como que ahora los muebles están incómodos de dormir tan rotos y esa cama de agua tiene hoyo no como coge agua y nos tiramos al suelo a Cilicia y nos vamos a morar a buscar de Dios muchachos Pérez se metió a Pérez le metió Dios Dios profecía loco se nos llenó la agenda una locura quince días se nos llenó la agenda total dime que tanto tanto que teníamos que dividirnos entre dos porque hoy teníamos tres eventos en una sola noche ¿qué? Dios es real por lo que hicimos como los tres primeros días de evento agarramos imprimimos CD hicimos poloche por eso Filí dice el aposento en Nueva York pila de copia no es lo mismo hilo que vivirlo en carne propia la gente piensa que es una rima egocéntrica pero es una experiencia es un testimonio que nosotros íbamos al evento a veces le dábamos hasta pena a la gente y decían estos muchachos vienen de República Dominicana y no están cobrando ningún peso y yo quiero que esos muchachos no se vayan ni con un solo CD que es lo que vinieron y la gente venía y compraba todos los CD había gente que no compraba CD y no daban hasta dinero mi loco el punto es que hicimos dinero para cubrir los boletos para ir y comprando un par de cositas Dios se glorificó pero tú entiendes eso fue un plus muy grande en ese momento porque la gente vio que nos fuimos y teníamos nuestro primer video que era cristiano dominicano que cuando revisamos allá estando en Nueva York loco que pusimos YouTube tenía 10 mil reproducciones eso era una locura eso era una locura tú lo estás diciendo ahora te estoy hablando de un tiempo que en el 2010 cuando salió We Are The World que llegó a un millón de views eso fue una locura mundial ahora un millón de views un relajito no me entiendes claro es una realidad Natán oye hermano que fuerte entonces ustedes llegaron de allá pero llegaron aquí más o menos para comprarse un carrito porque yo suponía que ustedes toditos andaban en jipeta claro yo escuchaba a los tigres míos en un ipod nano que tenía azul de ese color que me lo regaló una gringa que era novia mía azul de ese color me entiendes un ipod nano de chiquito finito y yo lo escuchaba en el Aposento Alto Lara Rubinky y un trozo de gringo Mally Music todos los tigres gente dura eso es lo que yo escuchaba yo decía wow yo en mi onza caminé en el Instituto Bíblico escuchando yo decía wow yo estoy escuchando estos tigres tienen que ser ricos yo que no sé cómo es ustedes llegaron dime no Ferio uno llegó quizá con 300 y pico porque que éramos una manada éramos 6 tú entiendes si hacíamos 200 en una iglesia que para nosotros era mucho en ese momento 150 en CD tú me entiendes pero que después cuando y también empezamos a comprar nuestra propia comida y todo eso tú entiendes no llegamos con tanto dinero quizá 300 y pico cada uno así pero en ese momento nos sentíamos bien porque estábamos viendo que había un progreso se estaba creciendo cuando llegamos aquí ¿me entiendes? que fuimos al Holy Jams y cantamos por primera yo estaba ahí en ese Holy Jams la gente no conoció una locura eso para mí eso fue una locura no la gente no conoció es un momento icónico de mi carrera dije que si teníamos mira entonces ese fue el problema que sufrí con aposento alto por mucho tiempo porque nuestra fama creció aquí en República Dominicana y ya más o menos la gente cristiana no conocía sí y uno andaba en carrito público normal no digo que eso tiene nada de malo sino que uno tú entiendes se sentía medio cosita es un lío es humildad es un lío hermano como usted dice que famoso van los pies yo mido seis pies una pulgada ajá tú eres alto tú eres alto a mí ese carrito era un bobo y yo recuerdo una vez yo completando en el tercero de la izquierda a derecha el tercero tú sabes que el tercero es el que echa pa'lante el que echa pa'lante yo no podía ni echar pa'lante así yo estoy así así digo que me están topando y yo pienso que para que me arregle me voy y yo estoy arreglando digo monstruo pero yo tengo los pies largos tú no eres Natán el profeta digo legendario digo ese mismo si Natán el profeta wow y yo he escuchado y me está este tipo hablándome de música y la gente mirando como ¿y este tipo? ya tú chaves pero no son procesitos que uno pasa Natán otro país que yo cuando vi que ustedes viajaron porque normalmente la gente viajaba mucho recuerdo que Pérez viajó varias veces a Colombia junto con Lara hicieron esos viajesitos pero cuando ustedes fueron a Argentina eso fue como como otro nivel o sea nosotros los fanáticos del movimiento dijimos wow Natán el profeta o sea aposento alto en Argentina un país que para nosotros eso está como demasiado lejos loco ¿tú entiendes? ¿a nosotros? aposento alto en Argentina Natán mira ese testimonio Feli es un testimonio muy fuerte honestamente yo creo que musicalmente es el testimonio más fuerte que tengo y contar ese testimonio tengo que tengo que hacer antes de entrar al testimonio real tengo que hacer un recuento de por qué llegamos a ese nivel es como en la película que empieza un tiroteo pero antes de llegar aquí esto era exacto ocho horas antes ocho horas antes siete horas antes como la canción exacto mira yo para el 2014 tiré la bomba 4 la bomba 4 eso me posicionó aquí en el rap cristiano fácilmente y aposento alto como los raperos más conocidos de música cristiana aquí lógicamente excluyendo a Redimido y excluyendo a Ariel Kelly que no vivían aquí ya pero digo yo de lo que estábamos situados aquí y lo cual le teníamos un reconocimiento y eso nos dio muchos eventos teníamos eventos no cobrábamos mucho pero teníamos estábamos llenos de eventos ese diciembre tocábamos muchísimo teníamos un evento en San Juan y otro aquí una locura pero económicamente yo estaba mal pero cuando te digo mal mal nivel que del 1 al 10 ¿cuánto? no no cerro del 1 al 10 cero cero porque porque en ese momento yo tenía muchas deudas voy a voy a omitir el por qué llegué a ese nivel pero yo debía de casa debía casi un año de alquiler y tú me preguntarás wow porque tú pagabas mucho de casa no chilata yo pagaba como 6 mil pesos de casa wow o sea tú debes un gallo de casa pagando 6 mil y yo debía el carro yo tenía ya para ese tiempo tenía mi primer carrito que era un Chevrolet ultra blanco bien bonito pero debía 3 meses ¿y te lo quitaron entonces? la gente me veía muy bonito en mi carro pero debía 3 meses pero no te lo quitaron aquí voy un día ya esa gente me andan buscando por todos los lados yo sé que me andan buscando pero fueron al trabajo fueron donde yo vivía antes pero yo me había mudado y digo esta gente me están persiguiendo así que un amigo me aconsejó loco hoy no salga en el carro clávalo porque fácilmente no y yo y yo salí en mi carro normal pero un día no tenía gasolina para echarle el carro y clavé mi carro obligatoriamente no tenía gasolina y cuando estoy en la calle caminando me paro un tipo y me dice wey digo wey ¿qué pasó Montro? se Natanael Philip digo soy yo Natanael Philip no es digo si Montro soy yo creo que dice ok ¿dónde está el carro? ¿qué? cuando el tipo me dice ¿dónde está el carro? dije son la gente cuando me voy hay un tigre con una hay tigre con una pistola así atrás mirándome y fugiró 360 digo yo no tengo el carro ahora mismo y me dijo me dijo literalmente así me dijo mira Natanael no es personal oíste este es mi trabajo pero donde quiera que te vea te vamos a quitar el carro como sea no es personal digo no 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 Montro yo voy a pagar le digo está bien y se fue yo debía del colegio de la niña recuerdo que Filiz que mi hermano siempre me ayudó pero eso fue después de la bomba 4 no lo creo Natanael es difícil de creer que salimos con cadena con cadena por eso yo veo a gente haciendo cosas si tú te fijas ahora Feli yo no uso cadena yo no yo no uso ropa porque ya yo pasé por eso ya yo no tengo que aparentar lo que no soy tú me entiendes entonces muchachos yo debía yo me acuerdo que yo le frenaba a Filiz le decía Filiz préstame 300 pesos y Filiz me decía te voy a apretar 200 digo yo dale pero págamelo mañana que digo Filiz me entiendes pero el Filiz no tiene su cuarto que cuarto va a tener Filiz Filiz mira Filiz es un guerrero Filiz siempre ha creído mucho en él eso yo se lo envidio yo se lo envidio el tipo tiene una confianza increíble y en Dios él nunca trabajó él nunca se buscó un empleo secular él siempre vivió de la música por lo cual en ese momento cuando estaba viviendo de la música estaba viviendo tú me entiendes claro estaba tirando para adelante y le debía a fulano 1500 a fulano así yo estaba feo en una mi esposa consiguió un trabajo que era buenísimo pero ese trabajo lo que no hizo un hoyo más grande porque cuando nos dimos cuenta para ella cobrar tenía que ser nombrada del gobierno pregúntame cuánto duró para ser nombrada como tres meses pero a la semana de ella tener trabajo que no sabíamos que habíamos que esperar todo ese tiempo ella como una buena cristiana me dijo Natán mira como Dios nos está bendiciendo y abriendo puertas le voy a dar la primicia de lo que cobre a Dios cuando llegan esos tres meses y le dan esa monja junta digo con todo este problema que hay ahora mismo que vamos a hacer con ese dinero me dijo no Natán ya se lo prometí a Dios digo wow y Dios no coge la segunda muchachos y Dios de primicia en la iglesia yo me imagino que el pastor dijo wow Natán está propero no Natán no está propero bueno pero Dios siempre es fiel bueno loco estaba feo hermano yo recuerdo que tenía una lavadora que cuando yo le decía a Alessandra que tenía que lavarme una ropa muchachos esa mujer le decía ay Dios es que termino con mucho dolor de espalda y mañana tengo que salir déjame lavar pasado mañana y yo le decía mi amor perdóname yo le pedía perdón porque yo me sentía mal decía no te preocupes esto está así ahora pero esto no va a ser para siempre wow le decía un día yo te voy a comprar una lavadora que tú vas a tirar la ropa y van a salir calientes pero aguanta un chismar wow bueno resulta que antes de ir a Argentina Feli nosotros como no teníamos que no sentíamos como respaldo de Puerto Rico dijimos tenemos que ir a Puerto Rico hace una girita nosotros mismos yo me acuerdo claro yo vi fotos de ustedes con Marimont mi crédito estaba malo porque yo debía la tarjeta y debía un préstamo yo estaba en Cicla a mí me llamaban yo en una reunión familiar y tú aló somos nosotros de Cicla y yo ah pues yo llego mañana en la tarde que tienes que pagar los cuantos que debes sí sí pero eso eso yo lo resuelvo mañana temprano esto ya así era que de números diferentes me estaban llamando ay mi madre bueno Alessandra cogió un préstamo y con eso compró mi boleto el de ella y fuimos a Puerto Rico ese viaje de Puerto Rico lo que hizo fundirnos más porque sí claro porque gracias a Dios le damos por la vida de un hermano que se llama Raider Dios siempre tiene un ángel en todos los lugares y Raider nos metió a nosotros cuatro en su casa nos dio comida nos dio transporte nos dio de todo o sea Raider ahora mismo él lo sabe si ve esta entrevista Raider me dice ahora mismo Natán hay que ir a secuestrar a una gente yo le digo señor dame cinco minutos de permiso yo voy a ayudar a Raider con eso y después yo me arrepiento ¿me entiendes? le tenemos ese aprecio y ese viaje es lo que me hundió más económicamente porque cantamos en varios eventos pero allá hay mucha religiosidad no en Puerto Rico completo lógicamente sino lamentablemente en los lugares donde fuimos y eso y no nos honraron no nos dieron ni un solo peso de ofrenda al final cuando le dije a una persona que nos llevó a Trevento me reservo el nombre mi hermanado no hay nada para los muchachos él hasta se ofendió y dijo si yo le voy a vender su cuarto siempre el cuarto y digo yo yo prefiero que dé mi enemigo pero que me manden mi cuarto y el tipo nos mandó 60 dólares en un cheque ya tu chabelita bueno llegamos con muchísimos problemas RD yo llegué 10 dólares para cada uno 60 dólares no porque éramos 4 cuando es Feli Aquinos cuando llego RD llego con todos esos problemas me estoy volviendo loco recibimos una llamada de hecho esa llamada la recibimos en Puerto Rico de un tipo de sos aposento alto que si dice somos nosotros pues yo quiero hacer una gira con él con hecho voy a pagar 4 mil dólares por evento los boletos hoteles los viajes hoteles Gucci Prada digo que digo wow Dios tú eres fiel lo que se comió el revoltón y la oruga digo yo Dios me lo va a devolver ahora muchachos el punto es que estamos contentos porque y eso es 2015 ya Feli que ya aposento alto en la casa al final hermano llega diciembre y faltan como dos días para nosotros irnos y el tipo no ha comprado los tickets llama al tipo desesperado y dice mire hay un problema y cuál es el problema Argentina tiene un problema estamos en cambio de gobierno el dólar no hay dólares los boletos a mí un solo me salen cuatro mil y pico por favor ayúdenme compre los boletos allá y ustedes llegando yo se los reembolso y decimos pero que está muy caro mil doscientos dicen no importa yo se los pago aquí pero aquí me sale más caro y revisamos en verdad Argentina tenía problemas con los dólares decimos el tipo es de Dios no está mintiendo vamos a comprar los tickets pero con qué cuarto yo voy a comprar tickets claro si yo debo doscientos pesos y no lo puedo pagar claro al Feli Feli yo agarré el carro que lo debía en la financiera y fui donde un amigo mío pretamita que y le dije loco dame cien por el carro que cuando nosotros vengamos de Argentina yo te doy tu cuarto tipo me dio cien fui donde mi pastor mucha gente no sabe porque es que yo si tu pastor tu pastor es una joya yo lo conocí cuando yo le dije a mi pastor mi pastor siempre creyó en el ministerio dijo Natán dime cuánto es que tú necesitas digo yo un boleto y nos dio sesenta y cuatro mil pesos cuando vamos tanto pero estamos allí compramos los boletos cuando vamos para Argentina tenemos el primer mira que de hecho Pere y yo llegamos adelante si porque en lo que joseábamos el boleto de Feli el boleto de Feli se joseó matarle y Feli fue al otro día en ese primer evento cantamos Pere y yo cuando le digo al tipo y que es lo que y le ofrenda lo tengo en dinero argentino tengo que ir al banco y luego cambiarlo a dólares pues que van a hacer con ese dinero digo ah es verdad está bien y lo que se estaban vendiendo los tichel bueno el primer evento segundo evento llega Feli tercer evento cuarto evento pero monstruo no hay alguien no he tenido tiempo de ir a cambiarlo o lo quieren así digo no está bien Feli sequilla Feli tiene un temperamento un poquito más fuerte que yo oye que lo que digo Feli el testimonio tranquilo fiera estamos aquí y yo siempre he sido el que calme al hombre calme al hombre el otro evento el tipo está agachado con los cuartos Feli le digo yo Feli ¿qué? me quito yo pelea conmigo entonces me lío con Feli tranquilo lo tranquilice al hombre llegamos donde un tipo que nos dice miren yo creo que ese tipo lo está engañando ustedes y Feli yo te estoy diciendo Natán ese tigre me va a buscar está bien porque Feli también fue un préstamo todo el mundo está todo el mundo está endeudado sí loco estaba Scrax Master Jesus como en los últimos tres eventos llega un momento que ya estamos en el último evento y estamos en la casa y viene la señora de la casa donde estamos a decirnos que quien es que le va a pagar el hospedaje hazte de cuenta que tenemos un día que no sabemos del tipo el tipo no aparece ¿qué? Feli Aquinos amanece estoy en mi cuarto me toca abre la puerta el Feli digo ¿en qué puedo ayudarte? me dice Natán escucha esto yo he tenido una actitud incorrecta ¿cómo? con el tipo y yo le iba a quitar mi cuarto como sea digo ¿qué pasó? pero ya no le cobremos en verdad Natán él no nos va a pagar es difícil que la pareja digo ¿qué pasa Feli? me dijo ayer tuvo un sueño Feli no se sueña yo creo que es el único sueño que Feli me ha contado ayer tuvo un sueño en donde tú lo mataste al tipo y yo te agarré y te pregunté Natán ¿tú has visto los muertos pagando? cuando Feli me cuenta eso yo lo que lo doy por loco porque yo a veces lo doy por loco digo sí, sí Feli está bien y no tuviste que éramos 12 piques y tú eras la más grande vete de ahí loco cuando Feli se va Feli Aquinos yo me quedé pensando y me descomputé ahí yo entendí lo que significa la palabra descomputarse sí dejé de ser yo tú Feli cuando tú me has visto enojado nunca loco cuando tú me has visto hablarle mal a una gente tampoco tampoco hermano yo no soy más que ahí es un tipo tranquilo sobrio a mí me han chocado en la calle los tigres salen en rabia y yo manito tranquilo accidente y claro yo soy tranquilo yo no me Feli Aquinos yo me salí de mí y dejé de razonar ¿cómo va a ser? dejé de razonar como Natanael Filipe y como un cristiano wow porque empecé a pensar en todos los problemas todo lo que debía wow dije me quitan mi carro me sacan de mi casa hasta de la iglesia dije me botaba el platón wow y le dije señor Pérez vamos para la casa de esa gente vamos para la casa de ese tipo porque él no presentó a la esposa tenía a sus hijos vamos para allá y vamos a secuestrar a su familia hasta que no lo busque en nuestro cuarto no 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 Natanael a veces a veces Feli yo cuento esto y yo digo pero esto tiene que ser mentira esto fue un sueño porque yo ahora mismo digo y qué locura era Feli 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 me dijo loco pero tú te estás volviendo loco Natan deja el relajo vamos a perder este umbral que dijo yo pues tumba eso y Feli me cayó atrás para ver si era verdad loco yo fui a la casa el tipo bocié no me abrieron me volé no Natan ahora rechequé y no había gente muchacho y ya yo estoy que no soy yo que estoy pensando yo lo que estoy esperando y no lo encontramos al tipo y tenemos que ir y como la canción de tercer cielo no sé si fue Dios o el diablo que lo puso y dice Feli pero ese no es ya le iba a decir el nombre ese no es fulano y cuando lo veo digo pero el mismo que viticalza tú sabes que cuando uno está fuera del país uno habla un español latino mire cómo está el dinero si es posible no podía hablar español latino no no podía se me salió el ultramarindo oye que lo que te voy a decir manín dónde está mi cuarto cómo que dónde está mi cuarto loco Feli me salí de mí a empaquetar ese hombre por ese cuello ahí entonces el día que andábamos con un pato creer que no iba a llevar para el aeropuerto yo cuando yo agarré ese hombre por ese cuello pero Feli te digo de computador no puede ser o dónde está mi dinero cuando ya yo loco de la impotencia cuando Feli me agarró porque fue Feli que me agarró y pere porque yo no lo yo estaba como un pibul trancado no lo podía soltar no lo podía soltar Feli le dice al loco embalate el tipo argentino no entiende embalate y el tipo no sé que te vayas corriendo Feli aquí la última imagen que tengo de ese tipo corriendo que los pies le daban ahí loco yo estaba hasta llorando de la impotencia Feli de la impotencia yo dije Dios mío yo estoy en un hoyo o sea yo yo debía wow ahora no suena como mucho dinero Feli pero es mucho dinero es dinero pero yo debía mucho dinero entiende un dinero que yo no era capaz de pagar humanamente yo no tenía capacidad de pagar ese dinero pero yo creo que eso fue el mismo Dios que me permitió tocar fondo para que yo entienda que Dios es el único que prospera para que yo entienda que yo no dependo del ministerio que yo no dependo de un trabajo sino que yo dependo 100% de Dios Feli nosotros yo iba en ese avión así mira tú sabes que son siete horas y media de vuelo y le dices ¿quieres jugo? ¿quieres agua? ¿quieres? y yo así no yo no comí en el vuelo yo estaba al final no te pagaron entonces no hasta el sol de hoy el tipo no nos pagó no nunca nos pagó pero Feli cuando eso yo tenía un trabajo secular eso es diciembre 2015 pero Feli para decirte que mi historia cambió rotundamente después de ese día que cayendo o sea llegando en el aeropuerto yo recibí una llamada del doctor Nastra me dijo mira Santiago Matías quiere hablar contigo y yo sobre qué me dijo él está haciendo una canción que se llama llamado a la patria y quiere que tú salgas ahí me llamó a los foques a las 12 de la madrugada escribí mi letra y al otro día estaba yo grabando una canción que nos nos exhibió en el mundo secular como a la semana nos llamó una casa una que hacen una multinacional que se llama Sick Music y nos llamó y nos dijo ustedes son a porcento alto si nosotros queremos comprarle un álbum hagan un álbum y nosotros lo vamos a comprar y le vamos a dar un 10% de la distribución y vendimos ese álbum y nosotros teníamos teníamos desde 2012 que no hacíamos un álbum y dijimos no pues tenemos que hacer un álbum porque hay que pagar mucho dinero y hicimos un álbum titulado Almas hermanos feliaquinos y en ese álbum esa gente nos dieron ese adelanto con eso hicimos el video del hermano del rap que fue histórico un boom hasta el día de hoy hicimos la canción que tiene Peri y la no que se llama Entre Rejas y luego en diciembre hicimos nuestro en julio hicimos nuestro concierto titulado Almas en la iglesia de la pastora Nancy Amancio que fue un full up yo participé tuve mi primer mi primer stand of comedy correcto ese concierto Feli nos dejó dinero ahí terminamos de pagar toda la deuda que teníamos yo ya dejé de trabajar y salió una canción que se llama Rico de Cuna Rico de Cuna que literalmente hasta trastorno me dio comida nosotros llegábamos al evento y los eventos se llamaban Rico de Cuna Campamento Rico de Cuna que locura que locura no es increíble la cantidad de dificultades que tuviste que pasar y todo esto pues te ha traído a este punto de tu carrera donde ya el 3 de diciembre vas a tener hasta ahora el evento más importante de tu carrera y hasta el momento el evento más importante del rap en República Dominicana que es el concierto Modo Leyenda hablan un poquito del concierto bueno luego de contar este testimonio a eso me refiero aunque Modo Leyenda no hace alusión a mi persona sino que hay momentos importantes en la vida de cada ser humano cuando usted se casa es un momento importante cuando se bautiza o sea cuando está chiquito que lo bautizan cuando usted se compra un carro pero el momento más importante de un hombre y una mujer es cuando conoce tiene un encuentro con el creador porque eso le da propósito a tu vida y le da destino a tu vida mucha gente tienen dinero tienen fama tienen de todo y dicen pero yo como que no encuentro felicidad y es porque estás desviado a tu propósito cuando tú estás caminando alineado a tu propósito es donde tú encuentras plenitud y a eso yo le llamo Modo Leyenda porque porque tú vas a cumplir el propósito por el cual viniste aquí a la tierra es así es así este 3 de de diciembre yo estuve en el lugar donde se va a hacer es una discoteca Natán es una discoteca creo que es la discoteca más prestigiosa de la capital en el mall más prestigioso de la capital caben unas mil personas más o menos que puede esperar la gente voy a mencionar spoiler pero que experiencia vamos a vivir nosotros ahí bueno yo creo que yo soy el único bueno Marco Yaroide lo hizo sí pero es un evento donde van a ver seculares cantando que eso es ya de por sí es una controversia una locura que genera crítica y de todo lógicamente van a cantar las canciones que tienen conmigo eso es uno dos lo que estamos preparando a nivel visual que la gente va a ver no el mío sino visual es un material muy bonito de transformación para la gente otra cosa es que tengo una sorpresa ese día que no la diré verdad que es como es tan secreta como la fórmula de Coca-Cola que nada más tres gente ahora mismo en el mundo tres de saben cuál es la sorpresa que tenemos ese día así que no solamente va a haber rap va a haber baile también y será una noche yo sé que será una noche inolvidable señores a 3 de diciembre modo leyenda tenemos que ser parte de todo esto mire que historia más hermosa de superación de momentos difíciles de momentos en batalla de levantarse de caerse y mire como Dios ha traído este ministerio hasta aquí hasta este punto así que todo el que se considere amante del rap y todo el que sea cristiano y no sea cristiano y reconozca este ministerio y ha sido envejecido por este ministerio tiene que darse cita este 3 de diciembre en Harro Café modo leyenda vamos a rifar un par de boletas Natán vamos a rifarla vamos a rifarla un par de boletas oigan que lo que dándole like a este video dejando un comentario y posteando esto en su historia usted va a estar participando lo vamos a poner en una tómbola y vamos a rifar un par de boletas para los seguidores de Picante y Prodificante para que se den cita en este evento histórico modo leyendas le voy a decir quien es el invitado Natán discúlpame como invitado especial si hace eso lo voy a decir como invitado especial este 3 modo leyenda el Goldie tenemos algo preparado bien bonito que va a salir el Goldie para que tenga una idea señores esto es Picante y Prodificante Natán el Profeta 3 de diciembre modo leyenda todos tenemos que estar allá suscríbase a este canal y yo te salgo de todos los otros bendiciones